En mi último vídeo de fooddraft conseguí llegar al 191 con Pelé Todo el mundo lo sabe No hace falta que lo vuelva a repetir Lo que pasa es que había gente que digamos que no se lo creyó Haters Esos son la gente que no se creen las cosas que yo subo Y hoy estoy aquí pa' callarles la boca Porque no es normal que venga un tío y me diga No lo sé Rick, parece falso ¿Falso? Estoy seguro que ese fooddraft no es tuyo Porque si no lo hubieras grabado con cámara Y dale like si estás de acuerdo conmigo Y hay un like, hay un puto like ¿Quién le ha dado like? Tú le has dado like Espero que haya sido el mismo ¿Cómo se nota que es falso? Ya van tres Ya van tres haters diciendo que el fooddraft de 191 es falso Pero bueno, pero no ha quedado allí la cosa Tienes voz de niño rata cabrón Esto lo meto aquí porque mola No, o sea, este comentario me ha hecho Yo no tengo voz de niño rata ¿vale? No lo sé Rick, parece falso Otra vez con el puto Rick El Rick me tiene y hasta la... Y es que encima le dan cuatro likes Cuatro personas que han estado de acuerdo con el puto Rick Y que es falso este fooddraft Pues hoy vamos ya a callar la boca a los haters Y que les den un poquito por el... Likesao PG Esta es la cuenta de los fooddraft Es mía ¿Qué quieres que haga? Editar alineación Abajo, derecha, derecha Y a tu madre se la meto por la brecha Ya todo el mundo sabe que mis rimas son una mierda Pero bueno, aquí está mi plantilla Y hoy vamos a jugar las semis y la final Porque ayer por la noche dije Vamos a jugar un poquito con esta plantilla Y pues como es un 191 Gané La primera ronda 4 a 1 Y la segunda 2 a 0 Así que voy a jugar concentradísimo Las semis y la final Sin hablar nada Sin hacer tonterías Solamente concentrado Para callarle la boca a los haters Pero no solo a los haters Que dicen que este fooddraft es falso Porque ya estáis viendo que no Sino también a los haters Que dicen que soy cojo Que soy manco Que no valgo para el FIFA Pues vamos a jugar Dale like si crees que Que Rick es falso Y falso es Rick Y Rick cuando es falso No es Rick Tenemos rival Míralo, ahí sale Likesao PG 433 Robert PG Youtube Minic De la cámara Como se diga Vamos a jugar ¿Te imaginas que pierdo en semis? Puede ser El rival tiene un equipo Esto lo gano Pelé, córreme esa Córreme esa Pelé He dicho que jugaré concentrado Cállate Robert No es fuera de juego No es fuera de juego No era fuera de juego Puede que sí Pero no lo sé Vamos Piqué Sergio Ramos Uno de los dos O Cristiano Ronaldo O Sergio Ramos No Que guarro de mierda Oh La falla No Que suerte Tío Que suerte Es que encima de guarro Tienes suerte Manolo Me voy a calmar Manolo Me voy a calmar Me voy a calmar Golito de Pelé Victoria Dos a uno Nos vamos a la final Un partido muy aburrido Vamos a la final Espero que sea mejor Supongo que ya muchos Os habéis fijado En que llevo la gorra de Pelé Vamos a coquetear un poquito Con la plantilla Para verla por última vez Porque este será El último partido ¿No? Cristiano ¿Qué tal? ¿Te cambio por Neymar? Pues no Yo en verdad la cambiaría Quitaría a Cés Que no me gusta nada Por Pogba Pero le quita media Ahí química Y entonces Pues no tiene gracia Tenemos que ganar Con el 191 Y tampoco me hace mucha gracia Jugar con Ramos De lateral derecho A mí me gustaría Hacer así Y quitar al David Luiz Y poner el lateral derecho Este Al Mariano Hostia Pues no me quita valoración Pues lo voy a dejar así Prefiero jugar Con un lateral derecho De verdad A no jugar con Ramos De lateral derecho Me gusta más así Os lo digo en serio Y si quitamos a Cés Ya no Si quitamos a Cés Por Pogba No me jodas Tenemos 100 de química Tenemos 100 de química Pues lo dejo así Lo dejo así Yo prefiero a Pogba Que a Cés Aunque Pogba aquí Este más rojo Que el coño La Bernarda Pero me da igual Prefiero a Pogba Antes que a Cés Mientras tenga 100 de química Vamos allá Ay naranjita Le voy a dar Porque Porque quiero jugar Dale Que equipo va a tener El rival de la final Ahora lo tiene Un 199.000 186 No es mucha Pero coño No sé Tiene un Toni Kroos Tiene un Marcelo Totti Tiene un Godín Bueno Un Gareth Bale A ver Tiene a Gameiro Lo sé Y yo tengo a Pelé Tengo que ganar Tengo que ganar No me jodas Robert No me jodas Concéntrate Y gana esta final Uy 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 que esto da un poquito de lag ¿Eh? Ya me está tocando los cojones Pero que no de lag Porque quiero una final limpia La quiero limpia Que de verdad Vale Pelé Limpiase la Limpiase la Pelé No ha estado mal ese gol No, no No ha estado mal Encima ahí con un poco de lag Mola los goles Con la ¿De qué vas tú? ¿Nos onda? ¿El falso Neymar? El falso Neymar Te la quito aquí Como si nada Con Mariano La nueva incorporación Mira popa Ve a Pelé Esto va de niggas Vámonos Pelé Me lo voy a petar Me lo peté Chuto con Pelé ¡Al palo! Ya empezamos con los Es que siempre los putos Poquín palos Tío Es que esto es una mierda Un sonda Un sonda ¿Tú de qué vas? ¿De qué vas? Si tengo a Ramos Totti Hijo mío ¿Dónde iba? Uy Garepeil Que le dan la banda libre Vámonos ¿Cómo corre? Sí, sí Sí Pelé Pelé ¿Reacciona hijo mío? ¿Estás hundida para reaccionar? Tanto leyenda Tanta mierda Para nada Maradona es mejor que Pelé ¿Quién creéis que es mejor? ¿Maradona o Pelé? Venga va Se abre el debate en los comentarios Ahora es cuando me empata No, no En serio Quiero verlo Quiero verlo Yo para mí Maradona Ahora sí que no la voy a perder Ahora se la vi Me voy a parar Me la pongo a la buena Y Pelé Siento que mete el segundo Despacito Mira chavales Las jugadas en FIFA 17 Se hacen así Tocando desde atrás Con paciencia Mirad eh Ojo que le ha dado al estar Le ha dado al estar Dime que Dímelo Dime Eh eh Esto va Pa' los haters Le ha dado al estar Se ha pirado Un 10 de Pelé Y ganamos con Hacktrick de Pelé Vamos a dejar el vídeo aquí Pero vamos a abrir Las recompensas Quiero que reventéis El botón de like Saos en este vídeo Porque ha quedado hermoso Ha quedado muy bonito Finalaza Con Pelé Con el footdrap De 191 Y Hay que ir ya Por el 192 O sea El 191 Ha quedado Para la prehistoria Vamos a ver Que premio nos dan Mega A la mierda Los abrimos rápido Vamos allá No es caminante Pero es Es una bola de mierda Extraoré Vale Este sobre no me ha gustado Pero el siguiente me lo das En el siguiente me das Todo lo gordo Último sobre Ya Así que sí Suscribiros al canal Si no lo estáis Ahí hay que suscribirse Ok Si no te suscribes No eres pejeriano Tienes que ser del clan pejer Vámonos Último sobre Fucking fucking shit Último No es caminante Y es malísimo Pero bueno He ganado La final Del footdrap Despacito Metemos el gol Con Pelecito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo No es caminante